Y bueno, hoy me quedo con ustedes. ¿Qué les parece? Me encanta platicar con nuestro público de escuelas secundarias técnicas y sobre todo recibir nuevamente a la doctora Lilian Núñez. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Está apagado su micro? Ahí está. Ya, ahora sí. Buenos días, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Espero que con mucho interés por escuchar acerca del epilepsia. Así es, sobre todo porque, yo diría, no conmemoramos. ¿Cómo se dice? Pues sí, conmemorar, porque no podemos decir festejar, porque no podemos festejar una situación difícil. No, no, un trastorno, ¿verdad? Sí, pero sí conmemoramos el día de ayer, el Día Mundial de la Epilepsia. ¿Por qué se tuvieron Día Mundial de la Epilepsia, doctora? Bueno, en 2008, una niña que entonces tenía nueve años en Canadá, se sentía muy sola, se sentía muy aislada y tenía rechazo de sus compañeros. Entonces, ella pensó que era necesario informar a las personas que la epilepsia es una enfermedad como cualquier otra y que los pacientes que la padecen requieren de ser aceptados por el medio social. Una niña de nueve años, apenas en 2008, cuando este padecimiento tiene la vida de la humanidad. Pues sí, desde que tenemos cerebro, yo creo que la epilepsia ha existido y ha sido a través de los siglos objeto de rechazo, de estar rodeada de mitos, de estar rodeada de falsos conceptos y esto ha ocasionado estigma, discriminación y una situación psicológica y social muy mala para las personas que padecen epilepsia. Así que esta niña tuvo esta iniciativa. ¿Y el valor? En Canadá, la asociación a la que pertenece le apoyó, se sumaron otras asociaciones de Canadá y se le hizo mucho ruido publicitario a esta conmemoración a la que se han sumado muchos países del mundo. Incluyendo México, por supuesto. Incluyendo México. Nosotros conmemoramos este día por primera ocasión en México en 2011, pero como requerimos recursos y apoyo, no se había podido repetir la conmemoración hasta este año. Y ayer tuvimos el apoyo del gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Salud del DF que nos invitaron a un evento que tras conocer este asunto, dijeron sí les apoyamos, tuvimos un acto protocolario en el Ángel de la Independencia, ayer a las 7 de la noche. Dimos un discurso muy breve explicando qué es el día de la epilepsia. El subsecretario de Salud explicó lo que era un poco más de la epilepsia, cifras, cuántos pacientes hay, el costo y demás. Y luego se encendieron los edificios, los monumentos principales del Paseo de la Reforma de color morado. Por eso me vende este color. Por eso la doctora hoy viene. Estoy ahorita vestida muy ad hoc por lo del día de la epilepsia, que también se le llama el día púrpura, en inglés es The Purple Day. La elección del color es porque se asocia con sentimientos de aislamiento y de tristeza. Y como estos son sentires muy frecuentes en quienes padecen epilepsia, se le dio este color a la enfermedad. Y es la razón de que van a ver si van por el centro, por el Paseo de la Reforma, que muchos monumentos van a estar iluminados de este color. Y es por esta razón. Y esta iluminación morada va a estar hasta el sábado, en la noche. El sábado tienen otro evento. Tenemos el evento académico para la conmemoración. La razón de este día es informar. Informar a las personas que padecen epilepsia, informar a sus familias, informar a la sociedad en general y a los trabajadores de salud. Entonces, a todos ellos estamos invitando para el foro del Día Mundial de la Epilepsia, que se va a llevar a cabo el sábado 29, de 8.30 a 15 horas. Tiene un programa interesante. Primero vamos a hablar de lo que es la epilepsia médicamente, que aquí ya hemos tenido oportunidad de platicarlo. Y vamos a enfocarnos en la segunda parte del programa, a hablar sobre cómo se enfrenta esta enfermedad tan difícil desde el punto de vista psicológico y social. Y vamos a terminar con la participación de especialistas de otras disciplinas que de alguna manera tienen que ver con la atención de la persona que tiene epilepsia. Vamos a tener neurólogo, vamos a tener neuropsicólogo, bioeticista, abogado, para que nos platiquen cómo es que esta enfermedad que tiene facetas múltiples requiere ser atendida. Así que pensamos que va a ser de mucho interés para los que quieran ir. Claro. Y los esperamos. ¿En dónde va a ser? Va a ser en el Palacio de Medicina, ubicado en la calle de Brasil 33, en la plaza de Santo Domingo. ¿Juntito a la CEP? Juntito a la CEP, precisamente, está el edificio en la esquina de Venezuela con Brasil. La entrada está justo en el ángulo de la esquina. Así es. Y el auditorio, que es un lugar muy lindo, el edificio en sí lo es, es una joya colonial muy bonita, con mucha historia, pertenece a la UNAM. Fue la escuela, la facultad de medicina durante muchísimos años. Ahora tiene una parte de museo, todavía dan clases allí y hay un auditorio donde se llevan a cabo eventos académicos de muchos temas, especialmente temas médicos. Claro. Ahorita platicamos un poquito más sobre el programa de este evento, pero tenemos algunos comentarios ahí en el chat. Pues primero saludar a los amigos. En la CEP está la técnica 56 conectada, también la 77, Maru la 80. También Sergio, los Sergio en la 104, en la 22, Ángel en la 26, la 30. En la 44, María del Refugio, Maru en la 77, 92 Martín y 96 César. Y le mandan muchas felicidades. Dice la 30, es importante ser consciente que cualquier enfermedad es digna de respeto. Muchas enfermedades se toman como a la ligera o de forma discriminante en la forma del trato. La 56 dice, felicitamos a la doctora Lilia por su participación del día de ayer. María del Refugio, educación con valores desde la casa. También la 56, es muy importante este foro como lo hace mención la doctora, ya que mucha gente padece, carece de información. También otro comentario, hay que ver que cada enfermedad tiene su tratamiento y seguimiento. Y cada enfermedad creo yo que es difícil para el paciente como para no tener conciencia del daño discriminante que se le da al enfermo. Maru en la 77 dice, ayer en el Canal 11, vi un programa del cerebro y pasaron un caso de una señora que tenía episodios muy frecuentes de epilepsia y que ya no podía tener una vida normal. Y el caso es que la operaron del cerebro. La pregunta es, ¿esta operación se practica en México? ¿Es frecuente y es aconsejable practicarla? Bueno, creo que vieron a una muchacha joven que tiene 25 años, que es paciente del hospital 20 de noviembre, donde yo trabajo, y que tenía hasta 30 crisis por día. Diarias. Todos los días, ella empezó alrededor de los 11 años, ahorita tiene 25 y se le dieron multiplicidad de tratamientos en todas las combinaciones, pero no respondió adecuadamente. ¿Era epilepsia? Claro, ella tiene una epilepsia que llamamos de difícil control o refractaria al tratamiento médico. o epilepsia resistente a los medicamentos. Todo esto son términos que utilizamos de manera intercambiable. Entonces, ella se estudió para ver si era candidata a una operación y la operación se pudo realizar exitosamente. Ella tuvo un control completo, se desaparecieron las crisis los primeros meses, luego volvieron, pero en una cantidad muchísimo menor, ahorita tiene alrededor de tres crisis al mes. Entonces, ella ya tiene más libertad de hacer cosas, pero el problema social, que es el motivo de esta conmemoración, no se ha resuelto. Ella estaba estudiando trabajo social, suspendió sus estudios por la alta frecuencia de sus crisis y cuando quiso regresar ahora que está con un control muy bueno, no la quisieron recibir. No es posible. Pues así es, esto es el problema, más fuerte que la epilepsia misma, porque médicamente se le pudo ayudar, se le pudo mejorar muchísimo y con la cantidad de crisis que tiene, no vemos que tenga ningún impedimento para que ella reanude sus estudios. Con la operación, ella no tuvo ninguna función cerebral afectada, tiene todos sus movimientos, su lenguaje, su memoria, su personalidad, no cambiaron, todo está muy bien, pero el problema social, este estigma de que ella tiene epilepsia, es lo que está impidiendo que ella recupere sus actividades. Y vamos a trabajar ahora sobre esto, porque, bueno, una vez que pase el Día Mundial de la Epilepsia, que nos tiene muy atareados, nos vamos a abocar al problema específico de esta chica, que requiere pues una comunicación a quien dirige su escuela, explicar lo que está pasando. Claro. Y volvemos a lo mismo, la ignorancia acerca de la enfermedad es lo que produce el estigma y el rechazo. Si se explica, se les dice cuáles son los riesgos reales, porque en las escuelas, en los trabajos, lo que dicen es que no sabemos qué hacer, no nos han capacitado para atender a una persona con epilepsia y por tanto no queremos que esté aquí porque no nos vamos a hacer responsables. Ese es el pretexto. Y entonces yo les digo, mire, la capacitación para atender un ataque epiléptico de los mayores, que es la convulsión tónico-clónica generalizada, se la doy en 10 segundos. Claro. Aquí va. Por supuesto. Solamente acompañar a la persona que tiene un ataque, ponerla de lado, despejando el área y protegiéndole la cabeza, sin meterle nada en la boca, esperar a que la crisis termine en un lapso que generalmente va de uno a dos minutos y ya están capacitados para atender a alguien con epilepsia. Ahí está, no hay pretexto. Entonces no hay pretexto. Claro. Y lo que vamos a intentar con esta niña es esta otra parte tan importante del tratamiento que es su rehabilitación. Así es. Para que se integre a sus actividades que ella quiera realizar. La ignorancia, el miedo, todo está pasando por los prejuicios. Así es. Ah, y decía quien hizo el comentario y la pregunta, si se hacen estas operaciones en nuestro país, esta se hizo en el hospital 20 de noviembre y hay otros centros donde se atiende a los pacientes con epilepsia y se les puede ofrecer una cirugía. ¿Cuándo la requieren? Cuando son realmente buenos candidatos para que la cirugía sea exitosa. Tenemos un centro de cirugía de epilepsia en el Hospital General de México, en el Instituto Nacional de Neurología y en algunos centros privados como en Médica Sur, en un hospital privado de San Luis Potosí. Creo que también en el Hospital de Salubridad de San Luis deberán estar haciendo ya cirugías de epilepsia. Y aunque son contados los lugares, pues por fortuna las epilepsias tan difíciles no son altas en número. Si consideramos que la epilepsia afecta cerca del 2% de la población y que de este número solo un 10% son muy difíciles de controlar, pero no todos estos difíciles de controlar son candidatos quirúrgicos, bueno, pues tenemos posibilidades de empezar a atender más pacientes para una posible cirugía si es que se dé el caso. Sí, claro, porque no en todos los casos se amerita la cirugía. No, no, no. Hay pacientes que llegan a consulta diciendo, oiga, yo quiero que me operen del cerebro para dejar de tomar medicina. Pero usted está bien, sí, pero ya me chocó la medicina. Eso no. Qué bueno que hay medicina, por Dios, ¿no? Qué bueno, sí. Sí, esos no son candidatos, desde luego, porque están respondiendo bien a sus medicamentos y lo único que debemos hacer es continuarlos. Pero los que sí toman bien los medicamentos y a pesar de ello no responden, pues hay que evaluarlos para ver si son candidatos. Y ya evaluados muy bien, muchos resultan no ser buenos candidatos para una operación, pero sí hay que darles la oportunidad de esa evaluación y del proceso en estos casos tan, tan complicados. Sí, la vida no debe ser fácil. No es fácil. 30 convulsiones en un día. Sí, son muchas. Muy bien, tenemos más comentarios, mi querido César. Y claro que sí, porque la presencia de la doctora siempre levanta muchas expectativas. El caso de la técnica número 30 que comenta, ¿esta enfermedad no les permite andar solos a los enfermos? Y Maru comenta también, pues ahora que están de moda las demandas, pues que meta una queja a derechos humanos. Pues sí. La técnica 30 también comenta, ¿sería importante que hubiera unas pláticas para los jóvenes que sepan la realidad de la enfermedad, sus controles, sus medicamentos, pero sobre todo el poder dar apoyo oportuna en un caso de emergencia? Y Maru pregunta, ¿a qué se refiere con buenos candidatos o no? Bueno, los buenos candidatos, los que resultan mejor con una cirugía, son aquellos que tienen un área restringida del cerebro causante de las descargas anormales. Si esta área se identifica perfectamente bien y se puede extirpar, el resultado puede ser muy bueno. Hay epilepsias de muy difícil control que tienen focos múltiples, es decir, las descargas se originan en una ocasión en un sitio y en otra en otro y luego en otro y allí no se consideran buenos candidatos porque no le podemos quitar pedacitos del cerebro de aquí y de allá, ¿no? Eso no se puede. Obviamente no. Se trata de resolver un problema, no de crearles complicaciones mayores, ¿sí? Entonces, estos son los candidatos mejores para una cirugía de resección del área epileptógena, así se llama el sitio donde suceden las descargas, donde se originan, ¿sí? Y estos, la mayoría de estos pacientes que se operan exitosamente tienen este problema en un lóbulo temporal. El éxito es mayor si es del lado derecho porque tiene menos posibilidades de afectar funciones importantes. Claro, claro. Del lado izquierdo tenemos dominancia para lenguaje y cerebro y a veces, perdón, lenguaje y memoria y entonces podríamos tener un cierto riesgo de afectar una función que es muy importante para la vida diaria. Y si se diera el caso de que sí tiene un foco, pero es en un sitio donde el quitar ese sitio va a dañar una función importante, pues ya no son candidatos. Por supuesto. ¿Verdad? Y así, entonces, a este tipo de investigaciones que nos permiten localizar un sitio o no, es a los estudios que se someten para considerarse candidatos. Y es que ya hablar del cerebro de abrir, el cerebro de tocar, ahí el cerebro y es una situación bastante importante. Y hay gente que es buena candidata, pero le da tanto miedo que no aceptan. No aceptan. También eso sucede en ocasiones. Claro. Bueno, yo quisiera retomar un comentario que hicieron, que acaba de leer César, el asunto de las pláticas, para dar información. Estamos trabajando con la doctora, ya tiene casi dos años. Hay mucha información. Chéquenla en nuestras listas de reproducción sobre epilepsia, pero la doctora va a seguir viniendo. Yo espero que me sigan invitando y que tenga la oportunidad. Gracias. Entonces, bueno, pues aprovechemos que tenemos aquí a la especialista, reunamos a nuestros alumnos en vivo y que tengan ellos la oportunidad de conversar con ella a través del chat. Es lo que yo les propongo a ustedes. Entonces, escuelas, nos ponemos de acuerdo en el calendario, está el día y la hora en que viene la doctora y pues nos pueden mandar sus preguntas por el correo electrónico para que la doctora las tenga anticipadamente. Sí, a lo mejor, más que las preguntas que Susy me haga, que siempre sabe qué preguntar, que son cosas de mucho interés para que podamos ampliar una información, a lo mejor podemos armar los programas con las preguntas y dudas que las personas tienen y nos las envían con anticipación y hacemos una, pues estas entrevistas para responder, exclusivamente responder y ya sobre eso ampliar la información. Así es, y ya saben, pues este es el espacio de todos ustedes. Armemos una comunidad virtual. Eso podemos hacerlo. Invitamos a otras escuelas, invitamos a otros, no solamente secundarias técnicas, ¿verdad? Pueden ser, cualquiera que quiera conectarse con nosotros. Así es. Lo puede hacer. Y esto, pues yo creo que se ha convertido en una especie de curso que si ustedes lo buscan donde está guardado, pues van a ir escuchando cosas. Esto de atender una crisis ya lo habíamos abordado en varias ocasiones, hemos abordado las causas, las manifestaciones, cómo se diagnostica y demás. Asuntos psicológicos, legales, éticos. De otra índole que… Sugerencias para los profesores. Complican, sí. Así es. Y bueno, pues podemos continuar así. Así es. Y haremos un programa. Nosotros, si ustedes conocen personas que tienen epilepsia, los pueden enviar con nosotros a las sesiones informativas que tenemos mes con mes en el hospital 20 de noviembre, el primer sábado de cada mes, de 9 a 1. También es entrada libre, no es para derechohabientes exclusivamente, sino que es una actividad informativa abierta para cualquier persona que quiera acudir. Entonces, pues ahí tenemos otro curso presencial que llevamos a cabo anualmente. Tenemos 11 pláticas de información, una de recopilación y un convivio en diciembre, pero todos los demás meses ahí estamos dando información sobre epilepsia. Y sabemos que la información ayuda muchísimo. Es a lo que la gente se inquieta más para buscar y la va a encontrar con nosotros. La va a encontrar también en la página www.epilepsiahoy.com, donde hay un libro sobre epilepsia que está próximo a ser sustituido por la nueva edición que está corregida y aumentada. Y vamos a añadirle más cosas a la página para que siempre tengan una información actualizada. Pues ahí está, el que no sabe es porque no quiere, ¿verdad? Y bueno, pues le agradecemos mucho a la doctora, como siempre. Muchas gracias y por favor, también pueden invitar al foro que va a ser dentro de dos días, también es entrada libre. Les recuerdo, Palacio de Medicina, Brasil 33, esquina Venezuela, cerca de la Secretaría de Educación Pública, en la Plaza de Santo Domingo. Conmemorando el Día Mundial de la Epilepsia. Conmemorando este día en el que hay que hacer mucho trabajo de medios, que lo hemos estado haciendo, para que el concepto científico de la epilepsia se vaya reforzando en la gente y estemos contribuyendo a erradicar los mitos y por tanto el estigma que rodea esta enfermedad. Así es y bueno, pues recuerden que la doctora está mensualmente con nosotros. El último miércoles, hoy cambiamos un poco la fecha por la agenda de la doctora, el último miércoles de cada mes está con nosotros para platicar sobre este tema. Muchas gracias. Tenemos más comentarios. Y porque aquí surgen más dudas conforme escuchamos a la doctora. Aquí por ejemplo, y comentarios también. Maru dice, esta persona del programa era de Estados Unidos y le afectó el movimiento de la mano derecha, sobre la cual no tenía ningún control. Era otro programa. Era otro programa. Porque el caso que les platiqué también apareció en el Canal 11. Claro. Se hizo un testimonio y aparecimos por ahí. Muy bien. El siguiente comentario es más bien una pregunta. Pregunta Sergio de la 22. ¿Las personas con esta enfermedad pueden manejar automóvil sin riesgo de sufrir algún accidente? Cuando tienen un control total, que es la meta del tratamiento, y este control lo han llevado perfectamente bien a la vuelta de un año, podemos autorizarles a manejar vehículos. Ojo. Ahora, muchos jóvenes quieren manejar vehículos desde el primer día que empiezan un tratamiento y eso no es factible. Hay que ser prudentes, hay que ser razonables. La familia también tiene que serlo. Ya esto lo habíamos comentado alguna vez. Para tener licencia, nada más se requiere ir a sacar la licencia. Ni siquiera le preguntan a uno si sabe manejar. Claro. Mucho menos si tiene alguna enfermedad como la epilepsia. Solo les interesa que uno distingue el verde del rojo y ya. Si usa lentes. Pero no se interroga acerca de nada más. Entonces, aquí el autorizar o prohibir el manejo de vehículos, pues es más del sentido común, es de la familia, es de la misma persona que asuma su responsabilidad. Por supuesto. Y que entienda que si no tiene un buen control por un tiempo largo, tiene el peligro de tener una crisis manejando, matarse, matar a alguien. Un accidente grave. Y eso no es adecuado. Hay que ser responsables. Así es. Pero sí, no está prohibido en algunos casos en los que el control es total. Muy bien, pues ahí está la respuesta. Algo más, mi querido César. Eso es todo. Pues nos estamos ya despidiendo. Gracias, doctora. Mil gracias a todos por su atención y por la promoción que nos ayuden a hacer. Muy bien, aquí en DGES TV seguimos con más. Ya está Miri Torres con sus invitados del Centro de Integración Juvenil en Melómanos. ¿Y qué tiene que ver centros de integración con la música? Mucho. Así es que no se vayan. Estamos en DGES TV porque DGES TV te va aprendiendo. DGES TV DGES TV ¡Es fuera secundaria técnica por la superación de México! ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México!